Quiero saludar a Vladimir Villegas, Vladimir es periodista, fue vicecanciller de Nicolás Maduro precisamente y también exconstituyentista en el 99. Vladimir, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, y Dania, un gran abrazo. Vladimir, una vez más la posición está dividida, como lo está también la sociedad venezolana. Hay quienes han manifestado que no van a participar y hay quienes han manifestado que sí van a hacerlo. Hay descalificación mutua. Sin embargo, hay gente seria, que aprecio, que conozco, como Vladimir Villegas, pues que va una vez más a votar. Y yo quiero preguntarle por qué, por qué participar. Bueno, miren, en primer lugar, no hay en este momento, a la vista y a la hora en la cual estamos, tres y tantos minutos, ninguna otra posibilidad cercana, real, que no sea la del próximo domingo. Lo demás que hemos visto son planes, proyectos, iniciativas que se han quedado incluso en el camino producto de la misma división que tiene la oposición. Por ejemplo, el Frente Amplio, organizado por sectores sociales importantes, con otros grupos, se hundió, lamentablemente, sus propias contradicciones, divisiones internas entre los partidos que querían controlar ese frente y la llamada sociedad civil que entró en ese frente con la idea de que es un movimiento amplio. Bueno, eso ha impedido que el Frente Concrete haga una iniciativa. Frente a esto, hay una realidad también. Hay los sectores populares. En los sectores populares no hay otra opción que la del voto para defenderse del gobierno. Porque si, por ejemplo, alguien deja de votar, enseguida es marcado como oposicionista, le puede quitar la bolsa de comida. A lo mejor a mucha gente no le importa eso, pero hay gente que vive de esa bolsita de comida. Desgraciadamente hemos llegado a ese nivel aquí en Venezuela que defendamos de una caja, lo que yo llamo la esclava, virtud, porque son esclavos en el clavo, ¿verdad? Y bueno, esa gente no tiene otra forma de desquitarse de este gobierno que los ha humillado, que no sea votando. ¿Que le pueden robar el voto? Claro que se lo pueden robar. Pero si la gente se queda en su casa, a lo mejor ni necesidad tiene el gobierno de robarse las elecciones, porque ciertamente manejará su maquinaria y con esa maquinaria se impondrá. Yo estoy seguro de que si la absoluta mayoría de los venezolanos se deciden a votar, esa absoluta mayoría de venezolanos va a decidir que el gobierno de Maduro termine ya. O sea, es decir, al momento de esas elecciones se tiene que ordenar un proceso para que haya una entrega que no tiene que ser en enero, porque evidentemente la necesidad de cambio, Venezuela está en un estado de necesidad de cambiar de gobierno para cambiar de política y cambiar de destino. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué se ha ofrecido? Más o menos el mismo discurso del 2005. ¿Y qué pasó del 2005? En el 2005 la oposición dejó de votar, le entregó la Fiscalía, la Defensoría, los tribunales, el Poder Electoral al gobierno prácticamente. O sea, no hubo manera de que se diera un proceso de participación de los parlamentarios opositores porque se fueron, no participaron y le dejaron el camino abierto al gobierno para que puedan hacer cosas como las que está haciendo ahora. Entonces, esta política se parece mucho a la del 2005 de no votar y se parece mucho a la política de no votar en las elecciones municipales. Y resulta que entonces entra la política de votar, no votar, sí, sí, pero no, no, pero sí, y entra entonces el electorado en una especie de psicosis frente a una oposición errática que no ha tenido una sola línea. Está dividida la oposición. Yo respeto al que no quiere votar, es su posición. Pero mi manera de protestar contra el gobierno es votando contra el gobierno. En mi caso, que no estoy militando en ningún partido, bueno, también estoy descontento. Formo parte de esa inmensa mayoría de venezolanos que son los descontentos y que están en todas partes. Esa fuerza es demasiado grande como para que el domingo se quede en su casa, en mi opinión. Y si van a hacer fraude, bueno, que lo hagan. Pero pagarán el costo de hacerlo en algún momento. Y lo otro es que efectivamente, si la gente se queda en su casa, lo más seguro, lo segurito que va a ocurrir es que Maduro el lunes amanece como presidente. Si la gente sale a votar, pues es muy probable también que haya un cambio. Vladimir, ¿tú crees realmente que aún la gente saliendo a votar el lunes Maduro no amanezca presidente? Bueno, amanece presidente porque tendría que entregarlo, pero puede perder las elecciones. Si la gente votara, si hubiera un solo mensaje de la oposición, por ejemplo, yo estoy seguro de que eso se lograría. Fíjate, aquí vamos a una pelea, y Dania, no voy a decir batalla porque estoy cansado de esos términos militares realmente. Pero aquí vamos a una pelea entre el descontento y la desesperanza. Hay un descontento que la propia desesperanza lo sabotea y entonces lo paraliza. Y ese descontento no se moviliza si tiene un mensaje de esa naturaleza. No, ¿para qué votar si ya nos robaron? Entonces, eso es como que uno crea que el tipo que está en la esquina le va a quitar el celular y no va y se lo entrega. Es decir, a mí me parece que si el gobierno va a robarse las elecciones, bueno, que se las robe, pues que le cueste eso, pero que no sea porque la gente se quedó en su casa. Yo en lo particular respeto la decisión de cada quien, pero como venezolano asumo mi responsabilidad particular. ¿Y qué digo? Pues que yo no le regalo al gobierno ni mi voto ni mi abstención. Yo votaré, o me lo manda mi conciencia, y bueno, y lamento mucho, como lo dije estos días, lo lamento mucho, pero yo voy a votar. Lamento los insultos, las descalificaciones que seguramente, las que han venido y las que seguramente vendrán. Pero ese es el problema que tenemos en Venezuela. Entonces ahora resulta que hay una oposición pura que es la que no vota y que en otros momentos se ha votado, ¿verdad? Y que ha llamado a la gente tanto a votar como a no votar. ¿Y cuándo le ha ido mejor a la oposición? ¿En elecciones o fuera de elecciones? O en estrategias que han terminado, bueno, en más represión, en muerte, en persecución, en desmovilización y en desmoralización, que la hemos visto. Ahí está el 2005 como ejemplo. Y están otras experiencias cercanas también, lamentables. Ahora, Vladimir, el gran drama de los venezolanos sigue siendo no tener un punto de acuerdo, no tener un solo mensaje para el resto de la población venezolana. Para mí es creíble y respetable Leopoldo López, que ha llamado a no votar. Como creíble y respetable es Vladimir Villegas, que va a votar, como lo estás diciendo. O Bonnie Simonovic, que ha anunciado que también votará el domingo. O Carolina Jaime Brangier, que trabajó en el Consejo Nacional Electoral. Tan respetables como María Corina Machado, que ha decidido no participar. La pregunta es, ¿por qué no logran unificar a la oposición en Venezuela? ¿Por qué no hay un solo mensaje en momentos tan importantes y críticos como este? Bueno, por una razón, Idaña, porque la oposición no ha tenido mecanismos realmente abiertos y democráticos para la toma de decisiones, ¿verdad? Ellos acusan al chavismo, y yo también le repudio eso, las decisiones cogolléricas, a las espaldas, a la gente. Bueno, también hay un factor de la oposición que toma decisiones encapilladas y no consulta a todos los sectores y después quieren que todos los sectores se peguen a la cola, ¿verdad? Entonces, si vamos a cambiar un gobierno que hace eso por otro que hace lo mismo, estamos mal. Entonces, aquellos factores que no han sido consultados en esa política con quienes no se han sentado a discutirlo realmente, tomar la decisión de participar libremente. Pero además, también, Idaña, hay una doble moral de muchas fuerzas opositoras. Ahí está lo que pasó en las elecciones en Chacao, ahí está lo que pasó en las elecciones en Barruta. Decían, no hay que votar. Ah, no, pero este municipio me interesa, me interesa conservar a este alcalde, me interesa conservar a este concejal. Aquí sí vamos a votar, porque mira, esto sí, pero no. Entonces, el libertador que se friegue, el Estado de Aragua que se friegue y todos los demás que se frieguen. Porque hay una visión, a veces, oportunista de doble a cero en la política. Y eso la gente lo comprende. Y por eso hay un alto rechazo, tanto al chavismo como también a la manera como la cohesión se ha comportado. Entonces, crece el universo de los independientes, de los ninis, de los que están descontentos con los dos. Entonces, es un escenario muy peligroso, Idaña, porque cualquiera se mete por los palos allí, ¿ves? Y nosotros tenemos que ser responsables, porque yo no quiero para Venezuela una tragedia más trágica, para decirlo con redundancia, de la que estamos viviendo ahora. O sea, es un escenario muy complicado a partir del lunes. Y entonces, yo creo, fíjate, con esto, si me permite, quiero cerrar esto, a menos que tenga otra pregunta. Mira, yo creo que no tiene ningún sentido que el lunes piense aquí el país, el país crítico, el país descontento, a decirse entre unos y otros, no, el culpable eres tú porque votaste, no, el culpable eres tú porque no votaste. Yo creo que la gran pregunta, a partir del lunes, si el gobierno de Maduro se ratifica en estas elecciones, en las cuales yo también le tengo muchas críticas y mucha desconfianza en la manera como se han hecho, bueno, la pregunta para ahí, de aquí en adelante, es qué se va a hacer, no qué hicimos, qué es lo que se plantea hacer ahora de aquí en adelante, porque lo otro es inútil. O sea, vamos a dar un espectáculo al país, al mundo, y sobre todo, le vamos a dar caramelitos al gobierno para su fiesta. Quiero agradecer a Vladimir Villegas. Gracias de verdad, Vladimir, por compartir con nosotros. Buena tarde para ti. Un abrazo, Diana. Igual.